Hola, mi nombre es José Antonio Serrano y trabajo como analista de sistemas en una empresa que se encarga de proveer soluciones tecnológicas en entornos en EULIMO. En esta ocasión vamos a ver uno de los tipos de uno de los seis tipos de seguridad que proporciona nuestro servidor de aplicaciones Apache Tonka para incorporar nuestras aplicaciones web dinámicas. En este caso veremos JDBC Rian. La seguridad para aplicaciones Java Enterprise Edition, JDBC Rian, se basa en una seguridad basada en contenedores, en Contain Manager Security, sobre cada uno de los Rian. Los Rian son dominios en español, es una colección, una base de datos de usuario, de contraseña y de roles. Hay seis tipos de Rian con soporte para los diferentes tipos de fuentes de autenticación. En la página oficial de Apache Tonka podréis ver y consultar los seis tipos de seguridad, los seis tipos de acceso a esas interfaces de autenticación que tenemos a nuestra disposición. En vídeos anteriores en nuestro canal de YouTube tenéis disponible una explicación de la seguridad User Database Rian y en este caso vamos a ver JDBC Rian. Os recomiendo que profundicéis en el resto de seguridades aunque estas dos son las más utilizadas. En el caso de JDBC Rian, al contrario de User Database Rian, el uso más extenso es para aplicaciones web con un gran número de usuarios. Este tipo de autenticación se utiliza en aplicaciones con un gran número de usuarios ya que aporta mucha más flexibilidad ya que la conexión con la fuente donde se encuentran los privilegios de usuarios se realiza de una forma dinámica de conectores a nuestra base de datos relacionales. Vamos a continuar. Bueno, ahora os continúo enseñando la presentación. Bien, aquí he explicado el tipo de autenticación genérica y tenéis los detalles para implementarla. Aún así tenemos un ejemplo de implementación sobre una aplicación web existente con lo cual no vamos a tener que trabajar sobre una aplicación desde cero. Yo os voy a proporcionar un ejemplo para que podáis intentarlo. Como decía, este tipo de seguridad se incorpora a la aplicación modificando dos ficheros principalmente. El fichero meta-inf-context-xml de nuestra aplicación. En ese fichero definiremos los criterios generales de seguridad y de conexión a esa base de datos y a esas tablas de donde se almacenará los roles de usuarios. Y el fichero web-xml de una manera análoga, de una manera similar a como hemos hecho en el tipo de seguridad uso de data base Reliant. Es decir, utilizaremos security constraint y login form para especificar la privacidad, la seguridad que vamos a incorporar en cada uno de los recursos y el tipo de autenticación que queremos darle a cada uno de nuestros recursos. Vamos a utilizar en una aplicación web de ejemplo para explicaros cómo hemos incorporado este tipo de seguridad sobre nuestra aplicación. Como decía, en el fichero context-xml situado en el directorio meta-inf de nuestra aplicación, una aplicación ya existente, este fichero habitualmente contiene únicamente el context-pack, es decir, la URL de acceso a nuestra aplicación. En este caso, tenemos que establecer una serie de parámetros de configuración. En estos parámetros de configuración se van a especificar los datos de conexión a una base de datos preexistente. Ahora veremos el diseño que le hemos dado a esa base de datos simple, donde se almacenarán esos roles de usuario de una manera parecida, como hacíamos en el fichero token user xml. En este caso, vemos la directiva real class name, estamos describiendo, estamos declarando el tag real. En el segundo lugar, damos los datos de conexión con la base de datos, en este caso, root hola mundo, y proporcionamos la URL del servidor donde se encuentra esa base de datos para acceder a las credenciales. Aquí vamos a proporcionar, vamos a indicar que la codificación de las contraseñas se va a realizar en MD5 y vamos a establecer las columnas, el nombre de las columnas donde se definen los roles y los nombres de los usuarios. Aquí vemos el role name call, este será el nombre de la columna donde están los nombres de los roles y, análogamente, tendremos las credenciales de los usuarios, donde están las contraseñas, los nombres de los usuarios y las tablas a las que referencia. Tablas roles y tablas user, es decir, la tabla roles en la tabla donde están los perfiles y la tabla user en la tabla donde están los usuarios. Con esta directiva sobre el fichero context.xml ya hemos declarado la seguridad real. Es muy importante saber que si declaramos este tipo de seguridad, cualquier otro tipo de seguridad, como por ejemplo, use data base real, es decir, la lectura del fichero de configuración de nuestro Tonka, queda deshabilitada y prevalece esta seguridad por encima del resto. El otro fichero que tenemos que manipular para configurar nuestra aplicación es el fichero web.xml, de una manera análoga a la seguridad con user data base real. Security constraint para definir los accesos privados y los roles de usuario que tendrán acceso y security constraint para ceder los accesos públicos y los usuarios que tendrán acceso público. No me detengo en esta parte ya que hemos profundizado más en esta parte, en esta zona, en el otro vídeo, en el de la seguridad basada en user data base real. El método de autenticación, en este caso hemos elegido form y vamos a utilizar un formulario específico diseñado por nosotros para loguearnos en la aplicación. El detalle de cómo implementar este método de autenticación también lo vimos en el vídeo sobre la seguridad de uso en data base real. Así que no vamos a detenernos en esta parte. Vamos a visualizar, vamos a revisar la seguridad que acabamos de comentar. Como veis tenemos la seguridad por medio de contenedores, seis tipos de seguridad que hemos visto por encima en la página web de Apache Tonka, podéis profundizar en ella. Los ficheros que debemos de tocar son estos dos que ya hemos revisado su contenido. Importantísimo definir la base de datos, que ahora la veremos y proporcionar a la aplicación el conector de la base de datos. Este conector se tiene que copiar en el directorio lib de nuestra aplicación, de nuestro servidor de aplicaciones Tonka. Si no, no funcionará. La aplicación no podrá conectar con la base de datos para recuperar las credenciales y los roles de los usuarios. Los tab principales y los tipos de autenticación lo he comentado, igual que en aplicaciones anteriores. Bien, vamos a revisar que estamos cumpliendo con los requisitos. En nuestro servidor de aplicaciones Tonka vamos a comprobar que tenemos el driver. Vamos a la aplicación. Esta es la aplicación en la que estamos ejecutando. Vamos a comprobar que tenemos el driver de conexión con la base de datos en nuestro directorio lib. Aquí está disponible, con lo cual la aplicación tiene que conectar con la base de datos para recuperar esos perfiles de usuarios y poder comprobar a qué acceso de la aplicación tiene cada uno de las partes. Vamos a verificar su funcionamiento. Aquí tenemos la URL de la aplicación. Vamos a intentar acceder a la zona privada. Como hemos dicho, la autenticación es de tipo form, con lo cual nos muestran nuestro formulario personalizado y vamos a introducir las credenciales usuario-usuario. No nos deja loguearnos porque, como hemos dicho antes, tenemos que diseñar una base de datos para almacenar a esos usuarios. En nuestro caso, la base de datos que hemos diseñado es muy simple. Es una tabla con usuarios y una tabla con roles, tal como definimos en el tag real, en el fichero context. XML, recordemos. De estas dos tablas es imprescindible que el username y password estén presentes. El resto de parámetros son opcionales según nuestro modelo de negocio. Podemos incorporar atributos adicionales. Como vemos, los roles definidos son el de estudiante y el de profesor y los usuarios que pertenecen a esos roles son usuario JA Serrano, usuario IR Marine. Por tanto, esos usuarios tendrán acceso a esas partes de la aplicación. En el caso de teacher, a la parte privada y en el caso de student a la parte pública. ¿Por qué no loguea con usuario-usuario? Porque en nuestra tabla de usuarios no existe el usuario-usuario. Aunque sus roles estén definidos, el usuario tiene que existir. Por tanto, el usuario JA Serrano teacher sí ingresará a la aplicación y el usuario de R Marine sí ingresará a la aplicación. Vamos a probar el acceso como un alumno, como R Marine, a la zona pública. Aquí lo tenemos. El acceso a nuestra foto de ejemplo de la zona pública. Si intentamos entrar a la zona privada, nos indica que el usuario de acceso está denegado ya que está recuperando las credenciales de ese usuario, de ese usuario, R Marine. Vamos a abrir una pestaña de la aplicación. Vamos a recuperar la URL de nuestra aplicación para autenticarnos con el usuario que sí tiene permiso para ver la zona privada. En este caso, aquí tenemos el acceso a la zona privada. De esta manera hemos incorporado la seguridad utilizando una base de datos relacional para apoyarnos y almacenar todas las credenciales de usuarios y roles mediante el tipo de seguridad JDBC RealM. Si os ha gustado este vídeo os ruego suscribáis a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.